Amiga, tengo el corazón herido El hombre que yo quiero Se verá Lo estoy perdiendo Lo estoy sufriendo Llorando de impotencia No puedo retenerlo Amiga, mientras que te unes con danza Tú tienes que luchar por ese amor Eres el hombre de tu vida No tienes nunca por vencida Y vale todo si se lo chía ¿Cómo puedo ser? Entrega todo, todo salvo de mí Inventa todo, no es posible que se pueda creer más Y si el Señor Ya me quedará Tu consejo no me haré más del dolor Son cosas de amor Gracias Yo no sé qué está pasando ¿Será Que estés cuidando? La forma de buscarlo en el amor Quizá la casa, la rutina Se ha convertido en tu enemiga Y está cobrado en el amor Y está cobrado en el amor Y está cobrado en el amor Su nubia En el amor El amor Y está cobrado en el amor Y está cobrado en el amor Usted es un cabrón Y está cobrado en el amor Cite Gracias.